Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia a puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Hola amigos, sean bienvenidos una vez más a su noticiero que pasa, emisión meridiana de hoy martes 22 de febrero. De esta manera damos inicio a las notas más resaltantes hasta el momento. Y es que el alcalde del municipio de Carirubana, Abel Petit, realizó una donación de cauchos para facilitar el funcionamiento de la unidad de transporte del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Infantiles Núcleo Paraguaná. El alcalde del municipio de Carirubana. De seguir mejorando y manteniendo estos espacios, ya en los próximos días vendrá el equipo para hacer la evaluación para la impermeabilización de la sede y el tema eléctrico para mejorar las condiciones de todos los niños y jóvenes que se benefician de las clases que imparten todos estos profesores con mucha mística. De verdad que para nosotros es un placer y seguiremos avanzando en la cultura en el municipio de Carirubana. Asimismo, atienden sistema educativo del municipio de Carirubana. Dando cumplimiento al sexto vértice del plan de gobierno municipal en los 100 días de gestión, el alcalde bolivariano Abel Petit contribuye con el fortalecimiento del sistema educativo bajo la coordinación de educación que permita elevar las máximas condiciones del funcionamiento de los 163 planteles educativos del municipio. Josmar Bracho, coordinadora de educación del municipio de Carirubana, hizo referencia sobre las labores que se han efectuado desde el mes de diciembre a 54 planteles educativos de las cuatro parroquias con desmalezamiento, limpieza, bote de escombro, reparación de cableados, desinfecciones, atendiendo a los tres niveles de estudio como lo son modalidad especial, adulta y convencional que abarca los niveles de inicial, primaria y básica. La policía de Carirubana implementará nuevas medidas para evitar el hurto de material estratégico y mejorar la vialidad en el casco central de Punto Fijo. Una nota de prensa de la policía municipal explica que los oficiales revisarán a todas aquellas personas que transitan con vehículos de tracción a sangre en las calles y avenidas para evitar los robos de material estratégico. El director general de Policarirubana, José Lugo, dijo que a partir de las seis de la tarde no se permitirá circular las llamadas carruchas con material ferroso, tampoco que lleven pipas o recipientes con agua potable desde la hora señalada. La medida se ampara en el reglamento de la ley del tránsito terrestre en su artículo 20, donde indica las características que deben reunir estos vehículos para circular. En esta manera hacemos la primera pausa en su noticiero que pasa en Misión Meridiana. Quédense allí que ya regresamos con más información. Inicio del espacio publicitario. Se acerca el más divertido y mágico evento para los niños de Paraguaná. Fiesta Kids, teatro infantil, videojuegos, inflables, piscinada, dulces, golosinas y mucho más. Un fin de semana de pura diversión infantil. En Lido Hotel Paraguaná, los días 26, 27 y 28 de febrero. Entrada libre al presentar tu factura de compra de nuestras tiendas aliadas. No puedes perderte Fiesta Kids, tres días de pura diversión infantil. Como Shanghai, no hay el mejor sitio de la ciudad para comer a gusto con su familia e invitados. Exquisita comida y a los mejores precios. En el Centro Comercial Shanghai disponemos de locales comerciales con todos los servicios para su empresa o negocio. Venga al Centro Comercial Shanghai, ubicado en la Avenida Jacinto Lara y Shanghai en el Centro Comercial Virtudes. Abierto todos los días de 7 y 30 de la mañana y hasta las 8 y 30 de la noche. Shanghai, algo más que una pizzería y es el legado del Chino Line. Grupo Besada, el de todos tus días. Son más de 35 años que nos han caracterizado como la empresa líder en el Estado Falcón. Nacimos en la península de Paraguaná. Hemos crecido con nuestras sucursales. Hiper Besada, La Puerta y Bodegón de Nacho Import. Hiper Bodegón Besada, Distribuidora Besada. Besada 2, Bodegón de Nacho de Paraguaná. Farma Besada, Besada Express. Son más de 35 años de éxitos, siempre recordando de dónde venimos. Somos Grupo Besada, la marca preferida por los paraguaneros y con referencia nacional para los visitantes. Gracias por aceptarnos y seguimos adelante contigo, porque el Grupo Besada está de moda. Grupo Besada, el de todos tus días. ¿Qué es Mirasol Restaurán? Mirasol Restaurán es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurán es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurán es buen gusto. Por más de 51 años, el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chino Lai. Charcutería, carnicería, panadería, restaurante y múltiples promociones en vidres y en nuestra área de perfumería. El Hong Kong, calle Comercio de Punto Fijo. Síguenos en Instagram, arroba supermercado piso HK. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos balconía. Amigos, estamos de vuelta en su noticiero ¿Qué pasa? Emisión Meridiana. Sorella Leal, presidenta de Rendicop, da a conocer más sobre este proyecto. Rendicop es la unión de cuatro cooperativas de acá de la zona. Nosotros hemos venido trabajando desde hace más de un año en este proyecto. Y la idea es ese resurgimiento de las cooperativas de ahorro y crédito junto con una cooperativa tecnológica con la cual hemos creado una plataforma. Esta plataforma va a estar activa a partir del 11 de marzo. Van a poder realizar tanto las inscripciones en las cooperativas que están dentro de Rendicop como cualquier otra transacción que necesiten hacer en sus cuentas. Nosotros estamos trabajando la cooperativa Hospital Cardón, cooperativa Punto Fijo, Cotra Edu y Tecnoparaguaná en este proyecto. Mira, ya los asociados tienen sus cuentas de ahorro. Las cuentas de ahorro de los asociados existen. Y quienes no estén dentro de las cooperativas van a poder inscribirse y van a tener su cuenta de ahorro, igual como lo tienen los asociados que están ya dentro de las cooperativas. Hemos creado una unidad de cuenta que se llama PIN. Lo hemos querido nombrar así, haciéndole alusión a lo que son los pinos, que son nuestro símbolo universal de las cooperativas. Y también es el pago interno dentro de este ecosistema que hemos creado que se llama Rendicop. La idea es que este PIN viene a proteger el ahorro del asociado. ¿Por qué? Porque de una manera u otra se había perdido esa capacidad de ahorro porque definitivamente por todas las reconversiones que en algún momento hubieron dentro de la economía nacional, prácticamente el dinero se volvió nada. Entonces la idea es que con esta nueva unidad de cuenta el dinero mantenga su valor en el tiempo. El PIN viene a ser lo mismo que 4,44 bolívares o un dólar, según la tasa que establezca el Banco Central de Venezuela al día. El Centro de Coordinación Policial Número 5 practicó la detención de un ciudadano que conducía bajo los efectos del alcohol y quien se resistió y arremetió en contra de la comisión. El director de la Policía de Falcón General de Brigada Miguel Morales Miranda informó que la aprehensión se produjo en la avenida General Pelayo con Callejón La Maraca de la Puerta Maravé en el municipio de Carirubana después de que este elemento zigzagueaba al conducir su vehículo Renault de color amarillo. Se trata de Henry Junior de 39 años, residente del sector 1 de Antiguo Aeropuerto, quien será puesto a la orden del Ministerio Público respectivo. De esta manera arrestan a un hombre por golpear a una persona y causar destrozos a una vivienda. A la 1 y 30 de la madrugada de este domingo 20 de febrero fue aprehendido un sujeto por destrozar una vivienda y golpear a una persona en un dispositivo desplegado por funcionarios pertenecientes al Centro de Coordinación Policial Nº 1, con sede en el municipio Miranda, Estado Falcón. Morales Miranda, máximo representante policial en la región falconiana, manifestó que la aprehensión se registró en la Manzana 20 de la Urbanización Libertadores de América después de haber recibido alerta sobre lo que ocurría. El detenido, identificado como Emanuel Socorro, de 31 años, con residencia en la Urbanización Libertadores de América, al ser registrado en el Sistema Integrado de Información Policial, se determinó que presenta antecedentes por el delito de hurto genérico común del 2016. El caso fue remitido a la orden de la Fiscalía 3 del Ministerio Público, órgano encargado de realizar todo lo perteneciente en la ley. Así mismo realizamos otra pausa en su noticiero que pasa, emisión Meridiana. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestra cuenta en Instagram como arrobafalconiatv para más información. Ya venimos. Inicio del espacio publicitario. UDEFA, la Universidad de Falcón, con el más alto nivel académico, tu gran oportunidad de crecer profesionalmente en carreras como licenciatura en procesos gerenciales, licenciatura en turismo, derecho, ingeniería ambiental e ingeniería electrónica. Somos orgullo de Falcón, UDEFA, la Universidad. Caderco es una agencia naviera dedicada a la tramitación de documentos de importación y exportación y debidamente autorizada por el Ministerio de Finanzas. Caderco se afianza como proveedor líder de soluciones integrales en el área de servicios de agenciamiento aduanal y naviero para brindar a nuestros clientes un servicio de excelencia en calidad, agilidad e innovación. ISO 9001-2008, una marca que exalta la excelencia de Caderco. Ahora con la tarjeta Mi Consumo de la Fundadora puedes ganar puntos por recargas o por referir a tus amigos, compartiendo tu enlace desde la aplicación con la nueva modalidad de regalo. Por cada 50 puntos que acumules, ganarás 5 dólares que se sumarán automáticamente a tu saldo. Solicítala, recarga tu saldo y refiere a tu grupo de amigos para que salgas ganando. Tarjeta Mi Consumo de la Fundadora, un nuevo concepto a la hora de comprar en cualquiera de los establecimientos que conforman nuestro grupo de empresas. Tarjeta Mi Consumo de la Fundadora, un nuevo concepto a la hora de comprar en cualquiera de los establecimientos En Bodegón Hermanos Gubella, seguimos comprometidos con nuestra gente, por ello, no paramos de crecer. Ahora disfruta en la Puerta Maravén de un amplio y cómodo espacio para realizar todas tus compras. Anaqueles repletos de productos importados y nacionales para el hogar, charcutería, hortalizas y mucho más. Bodegón Hermanos Gubella, te espera en la Avenida Ollarbí desde la Puerta Maravén, frente a Supercauchos La Puerta. Bodegón Hermanos Gubella, siempre cerca de ti. Bodegón Hermanos Gubella, siempre cerca de ti. Bodegón Hermanos Gubella, siempre cerca de ti. Amigos y continuamos en su noticiero que pasa en Misión Meridiana Otras de las notas más resaltantes es que arremeten contra alcalde peruano Por prohibir a venezolanos trabajar en delivery El alcalde de La Molina, Álvaro Paz de Barra Dio una polémica medida para frenar la delincuencia en la capital peruana Y es que el burgomaestre pidió que los ciudadanos extranjeros no trabajen como delivery ni manejen vehículos menores Lo que estamos sugiriendo desde La Molina es que justamente viendo el alto índice de extranjeros Que cometen este tipo de actividad delictiva justamente en estas modalidades Se le restrinja el ejercicio de estas actividades ya sea en servicio delivery, ya sea taxi y taxi Lamentablemente al no haber una política migratoria Lo que estamos sugiriendo desde La Molina es que viendo el alto índice de extranjeros Que cometen este tipo de actividades delictivas Se les restrinja el servicio delivery y taxi Dijo Paz de la Barra como una medida adicional a la propuesta del Ejecutivo De no permitir que dos personas viajen en moto Indicó que a la fecha el servicio delivery en Perú no tiene un marco normativo Razón por la cual no está regulado Existe esta figura de la discriminación positiva Ya justamente en medidas excepcionales Pero esto sería temporal, o sea, medido mes a mes A efecto de que no suceda lo que sucedió en Colombia Que lo que sucedió fue desplazar la criminalidad a otro tipo de modalidad De la Barra manifestó que su medida no trata de impulsar los actos de xenofobia Sino de discriminación positiva Sin embargo, sus homólogos de Lima Este consideraron que sí de xenofobia y populista Es una xenofobia que nos tienen a nosotros los venezolanos En todos los países prácticamente Discriminación a nosotros Porque a la final nosotros, aunque no vean trabajando en una moto Yo como persona aquí donde estoy Que ya tengo cuatro años en el Perú, soy profesional Y me tocó, pues me tocó emigrar de mi país A su pueblo de aquí en el Perú Y aquí estoy, pues trabajando Dedicándome a mi trabajado indigno y honrado No sé si será una campaña política Como he escuchado, de que el hombre se quiere ganar Será el voto, porque voy a sacarlo a Venezuela Pero eso es algo que no tiene ni lógica No fue que aquí llegó el venezolano y nos trajimos la delincuencia Es discriminatorio Tú no puedes por una característica Incluso de género Decir qué persona puede Ejercer determinado oficio O profesión La verdad es que en el siglo XXI Es inconcebible Que haya un enfoque discriminatorio Para desplegar tus talentos Para aportar a la sociedad Y más del 80% de los deliveries Y mototaxistas En efecto son de nacionalidad venezolana Según las cifras que tenemos en cuenta Y tampoco podemos decir Que hay una relación directa O de queja Honduras exigirá visa a venezolanos Para ingresar al país La Cancillería de Honduras Anunció la implementación de visa A venezolanos Que quieran ingresar al país centroamericano Informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Honduras Alegan que esta medida Se basa en aplicar el criterio de reciprocidad Ya que los hondureños requieren de visa Para ingresar a Venezuela La medida sin excepción Para los nacionales de Venezuela Es de aplicación inmediata Y ya ha sido comunicada Por la vía diplomática Al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela Añade la información oficial En tal sentido Destacaron que el costo del documento Será de 100 dólares Con esto los venezolanos Se incluirán en la categoría De países C de visa consultada Los requisitos para solicitar visa De ingreso al país centroamericano Son los siguientes Solicitud ante la Secretaría General Del Instituto Nacional de Migración Carta a poder Autenticada con la dirección exacta De un abogado como representante legal Acta de responsabilidad Que precise las generales De ley de persona natural O jurídica responsable en Honduras Copia fotostática Autenticada del documento De identidad O carnet de residencia en Honduras Copia fotostática Apostillada del pasaporte De la persona Para solicitante de la visa Certificado médico autenticado Emitido en el país de origen Certificado de antecedentes policiales Y penales autenticado Emitido en el país de origen Croquis de la ubicación exacta En donde pruebe Residera el interesado Y fotografía de la Fachada de la residencia Amigos, ya hemos llegado al final De su noticiero que pasa Emisión Meridiana Les recuerdo que nos pueden Seguir en nuestra cuenta En Instagram como Arroba Falconia TV Para más información Y en mi cuenta personal Como Arroba Greismar Epicticio Navas Quien les habló Greismar Navas Hasta una próxima emisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!